muy buenas noches a cada uno de los seguidores de nuestra página esta intervención que hacemos en esta noche lo hacemos ciertamente ser lo que el señor ha puesto en nuestro corazón hacer en esta obra en un rincón de mi habitación me dirijo a uno de los que nos siguen día tras día por esta red social compartiéndole a cada pueblo y a cada nación el amor inigualable de Dios dice la palabra del señor y es para toda aquella persona que a esta hora de la noche quizás nadie te visite a esta hora de la noche de hoy viernes quizás nadie te ha hecho una llamada ni te ha preguntado cómo estás cómo te encuentras quizás en esta noche estás viviendo ese gran dolor de llegar a tu casa y quizás encontrarte con un escenario que no esperabas un esposo que no ha llegado o un esposo que llegó borracho alcoholizado a tu casa quizás drogado quién sabe lo que están viviendo hoy las mujeres madres de familia quién sabe verdad con qué escenario se está encontrando este hombre cuando llega a su casa que su mujer todavía no ha llegado a su casa muchas cosas pueden pasar muchas cosas pudieras estar pasando una noche como hoy viernes hay quizás algún tipo de atadura que está viviendo tu hogar y que tú llegas de tu trabajo súper cansado súper cansada para darte con este escenario verdad de quizás algunos hijos que no has encontrado que han llegado no sabes de ellos quizás hacen días pero hay una palabra de dios para ti yo quiero que te encuentres con dios en esta noche con esta palabra que yo estoy segura que si usted no es egoísta en esta noche y usted sabe que su vecina está pasando por situaciones como esta por un divorcio por alguna situación dolorosa usted va a compartir este mensaje del libro de isaías capítulo 43 hay una palabra que se encuentra en isaías 43 y yo quiero que usted se pueda grabar que usted se pueda memorizar lo que es ser redimido el primer versículo de isaías 43 dios te dice mujer tú que estás ahí siendo maltratada ahora mismo quizás por tu esposo tú que estás ahí mirando un escenario doloroso que estás llorando que quisieras quitarte la vida porque si hay alguien en esta noche que quiere y anhela quitarse la vida hay una palabra de dios para ti no lo hagas porque hay una palabra específica para ti mujer Isaías 43 dice el versículo 1 pero ahora así dice el señor así te dice dios en esta noche el que te creó porque a ti no te hizo el mono ni a mí tampoco gloria a dios por eso que no salimos del mono jacob di tu nombre ahí donde estás ruth el que te formó israel no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mía tú eres mío versículo 1 dice ya 43 hey stop cógelo con calma que si hay algo que yo te puedo garantizar es que tú le perteneces a dios y que tú tienes un nombre que él te ha dado que dios te ha dado así como se lo dio a jacob y luego le llama a israel él está contigo y la parte que quiero enfatizar en esta noche es cuando le dice tú eres tú eres mío porque yo te he redimido que es redimido es liberar a alguien de un castigo liberar a alguien de una situación dolorosa redimida redimido de algo doloroso algo que ya no tú no toleras algo que ya no soportas redimido redimido en esta noche ahí donde estás yo quiero que tú clames conmigo tú que has deseado quitarte la vida tú que has deseado terminar con todo yo quiero que hagas esta oración conmigo no importa lo que estés pasando que hagas esta oración conmigo y que puedas entender de parte de dios que tú eres redimido en esta noche y que no importa la situación con la que estés pasando no te vas a rendir ahora no es el momento para rendirte no es el momento para tú terminar no es el momento para tú detenerte todo lo contrario cuando más quiera el enemigo que tú te detengas es cuando tú vas a coger fuerzas de donde no hay te lo está diciendo una mujer que también ha tenido que retomar esas fuerzas de donde uno no sabe ni de dónde sale salen del mismo poder de dios cuando no deseamos continuar en ese llamado o en esa dirección por la cual dios insiste en que caminemos hay una fuerza de lo alto que corresponde en este mismo momento para aquel que esté atravesando por lo que sea eres redimido en esta noche vamos a declarar sobre tu hogar que tú vas a ser redimido en base a lo que tus ojos están viendo en base al maltrato que estás sufriendo el abuso que puedas estar sufriendo la necesidad de cortarte las venas la necesidad de suicidarte toda esa necesidad que no proviene de dios la cancelamos en esta hora en el nombre de jesús y declaramos que entendemos entendemos que somos redimidos que él nos liberará de cualquier situación si le entregamos nuestro corazón a jesús porque no te sientas ahí en un rinconcito de tu casa como estoy yo en un rinconcito de mi habitación porque no te arrodías ahí donde estás y hace esta oración conmigo redimido padre en el nombre de jesús repite ahí donde estás conmigo jesús yo te acepto como mi único y exclusivo salvador reconozco en esta noche que he pecado en contra tuya que tú me amas como dice la doctora ruth marí que también dice isaias 43 yo te pertenezco yo soy tuyo como jacob yo soy tuya como jacob redímeme en esta noche ya no sé qué más hacer jesús no sé qué más hacer con mi situación pero yo te acepto como mi único y exclusivo salvador yo te acepto como mi único y exclusivo salvador porque sólo tú eres el camino la verdad y la vida y reconozco que nadie verá al padre si no es a través de ti jesús entra en mi hogar yo necesito que tú me visites en esta noche que tu presencia sea conmigo si ahí de dónde estás dile ya no puedo más te confieso jesús que ya no puedo más con mi situación te confieso jesús que ya no puedo más con mi pecado que sola no he podido que sólo no he podido pero en esta noche me entrego a ti te entrego todo lo que soy te entrego mis pensamientos y mi corazón te entrego mi vida entera yo te necesito padre en esta noche yo declaro dios amado que todas las personas que pensaban señor que pensaban retroceder que pensaban menguar que ya no más no más tú ahora los capturas capturas toda su atención a ti jesús y que ellos van a poder entrar a tu presencia a tu presencia que es la perfecta señor que no importa la necesidad que estemos viviendo en el día de hoy tú estarás con nosotros como poderoso gigante nuestra ayuda es el dios de jacob yo quiero decirte que estoy buscándolo hace rato en el celular y no me salía lo estoy buscando hace rato que estoy hablando con ustedes aquí conversando en este facebook live como define específicamente redimir en la real la academia española dice permitir la liberación de alguien de un sufrimiento o de un castigo cuántas personas están ahora mismo atravesando por sufrimiento o por un castigo porque uno piensa que cada situación de dolor uno dice dios mío pero qué es tengo que ser castigado todo el tiempo con lo mismo tengo que ser castigado todo el tiempo con la misma piedra con la misma piedra y con la misma piedra no habrá otra cosa que pueda pasar en esta casa pero dios te dice en esta noche redimido eres yo puedo libertarte de esa situación yo puedo sanarte de esa situación yo puedo sacarte de ese castigo si estás en la cárcel y puedes escuchar a esta doctora Ruth María Calderón yo quiero decirte que aún en la cárcel donde estás dios desea decirte que eres redimido que en él hay redención hay liberación porque no es la cárcel esa cárcel donde tú estás en ese lugar donde sientes tanto dolor frustración y soledad hay una libertad que da dios que no se basa en las cuatro paredes va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver yo te invito a conocer a jesús él es la verdad esta es la doctora Ruth María Calderón en una intervención de isaías 43 versículo 1 para todo aquel que pensaba en esta noche hacer todo lo contrario a lo que jesús nos ha llamado a todo aquel que pensaba quitarse la vida yo le creo a dios muchas bendiciones 3 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 10 10 12